Hoy no ha sido un buen día, la verdad. Hoy no ha sido un buen día, muchachos. Hoy ha sido día difícil. ¿Qué pasó? Te metes ahí de mi vida personal. Ando bien sensible hoy. Yo no sé qué me pasó, yo ando bien sensible, la neta. Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar, el chile. Pero no es pa' tanto, ¿sabes? Hoy ando, no sé, bien sensible, man. Tengo ganas de llorar, loco. No sé por qué, ¿eh? Cualquier cosita, me dan ganas de llorar, la neta. Porque, a ver, hoy me pasaron cosas, ¿no? Pero tampoco es, ay, uy, como pa' llorar o algo así, ¿no? No, no, no. O sea, son cosas normales, malas, se puede decir. A menos en lo personal, si lo recapacito bien. Si digo, a ver, a ver, cabeza, piensa. A ver, sentimientos, piensen. Esto es para tanto. Y ya digo, no, no es para tanto, la verdad. ¿No les pasa? Bueno, a mí no me pasa tampoco mucho, pero me pasó hoy. Así que, a la nada, tipo, no es como que haya pasado. No es como que se haya muerto alguien ni nada, ¿no? Pero es como que cualquier cosa te llega. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como cualquier cosa te llega. Hay veces que uno no está en su prime. Uno no está en su prime. O sea, les digo, pasan cosas, ¿no? Ahorita, cositas económicas, así. Pero son cosas que, no sé, digo, no es. No me paro tanto, simplemente siento que ando sensible. ¿Y por qué ando sensible? La neta no sé. La neta no sé por qué ando así, chachos. Está bien que estés sensible de vez en cuando. Cada quien tiene su día malo. Gracias, Chitikiro. Recuerda que te queremos. Apreciamos y amamos muchísimo. Eres una de nuestras grandes inspiraciones, Soarin Glove, Soarin Floer. Gracias, Chitikiro. Muchas, muchas gracias por el mensaje. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Pero yo sé que ya estando aquí con ustedes me va a sentir bien. Yo me la paso muy feliz con ustedes haciendo directo, entonces. Entonces, bueno, ya. Ya voy a estar. Voy a estar ya feliz haciendo lo que me gusta. Y con la gente que quiero, entonces, bueno. Se va a acercar el medio donde dices que lloras. No. No. Va a ser. Va a ser otra vez de que me va a rascar el ojo. Me va a rascar el ojo. Y van a ponerme de... Soarin llora porque se le cayó el portón. Y ya se rascando el ojo. Soarin llora porque se le cayó el portón. Ya vení y me peiné. ¿Se ve mal mi cabello? Ni siquiera me peiné. Me acabo de ver. Ni siquiera me peiné, man. Madre.